Muchísimas gracias por su presencia a todos ustedes. Recordarán, por las preguntas que hacían en los últimos trimestres cuando presentábamos la contabilidad regional de Castilla y León, y hoy presentamos la relativa al segundo trimestre del año 21 y, por tanto, la que culmina este primer semestre en su integridad, que algunos de ustedes preguntaban que cuándo iba a ser el primer trimestre en el que íbamos a registrar un crecimiento interanual, por tanto, en el que iba a haber un crecimiento respecto del mismo periodo del año anterior, toda vez que veíamos cómo la recesión iba relajándose con la evolución del tiempo y toda vez que incluso el primer trimestre de este año 21 todavía tuvimos un comportamiento negativo en relación con el primer trimestre del ejercicio pasado, básicamente porque el primer trimestre del ejercicio pasado, aunque ya a final del trimestre comenzó la situación de confinamiento, pero al menos durante los dos primeros meses la situación fue de relativa normalidad en el ámbito económico. Y, por tanto, comparando este primer trimestre de este año 21 con el primer trimestre del año 20, pues el crecimiento fue negativo en términos interanuales porque la totalidad de este primer trimestre estaba afectado por la pandemia, aunque no con la intensidad que los últimos 15 días del trimestre del año pasado, pero sí que fue la totalidad del trimestre del año 21 frente a aquella parte del año 20. Y les dije siempre que había que esperar hasta el segundo trimestre de este año 21 para comenzar a ver un crecimiento económico positivo respecto del trimestre igual del año precedente. Y esto es lo que ocurre justo con el dato que hoy presentamos. Y algunos de ustedes preguntaban cuál iba a ser la intensidad de esa recuperación, otros les dijimos que esperábamos un segundo trimestre intenso desde el punto de vista de la recuperación económica, no solo por el dato en sí mismo de este segundo trimestre, sino por el efecto comparativo, porque sí que el segundo trimestre del año 20 fue un trimestre afectado de lleno por esa fase de pandemia y por esa fase de confinamiento. Y esto es hoy lo que podemos presentarles, la situación de la contabilidad regional de este segundo trimestre, que ven ustedes aquí el pico, cómo sube para arriba, y en definitiva el dato completo del que podemos hablarles. Uf, queda yo un poco enganchado, pero es poco que haya batería bastante para llegar al final de la jornada. El crecimiento económico de este trimestre respecto del trimestre anterior es un 18%, sí, el dato concreto con decimales son 17,8%, es decir, que es un crecimiento muy intenso, interanual 17,8%. Es verdad que el segundo trimestre del año 20 el hundimiento de la economía fue del 19%, 18,7%, con lo cual es verdad que estamos ante el mayor crecimiento económico en un trimestre, de la serie histórica de Castilla y León, pero también es cierto, por ponerlo en su contexto, que esto se debe en parte por el efecto comparativo con un segundo trimestre del año 20, especialmente negativo como consecuencia del confinamiento y de la pandemia que se produjo en aquel momento. Es el primer trimestre con crecimiento económico desde que comenzó la pandemia. Si ven ustedes ya, a partir del primer trimestre del año 20 empezamos a tener datos negativos, que nos duran cinco trimestres, hasta el primer trimestre del año 21 incluido, y este es el primer crecimiento positivo que tenemos, muy intenso, como les digo, 17,8%, pero también, lógicamente, insuficiente para recuperar en un trimestre todo lo que hemos perdido en los cinco anteriores. ¿Cuál es la base de esta recuperación en términos de Producto Interior Bruto? Pues fundamentalmente el buen comportamiento de casi todos los sectores productivos y, básicamente, el sector industrial y el sector servicios. El sector agrario y ganadero, por su parte, tiene un comportamiento negativo en este ejercicio, no tanto porque estemos hablando de una cosecha especialmente mala, sino porque fue muy positiva en el año pasado, como todos ustedes recuerdan, y, por tanto, el dato de bajada del sector agrario, silvicultura y ganadería estaríamos hablando en términos interanuales del 4,2% y, sin embargo, se ve altamente compensado por la evolución del sector industrial, el 29% de crecimiento, el sector servicios, 17% de crecimiento y el sector construcción, 11% de crecimiento. Y, dentro del sector industrial, fundamentalmente, el sector de productos industriales, muy por encima de los productos energéticos y, en el sector servicios, los servicios de mercado, por encima de los de no mercado. ¿Por qué? Porque los de no mercado, que fue el funcionamiento de Administraciones Públicas, la caída fue mucho menor. De hecho, no la hubo en el año pasado, porque tuvimos crecimiento en esa rama, fundamentalmente por el mantenimiento de la actividad sanitaria y el esfuerzo en materia de servicios sociales y en materia educativa. Sin embargo, los servicios de mercado comienzan a recuperarse con un aumento del 22%. Estos son los datos desde el punto de vista de la oferta. En definitiva, crecimiento económico por primera vez tras una bajada de cinco trimestres consecutivos, crecimiento económico muy intenso en este trimestre, el 17,8% y crecimiento económico basado fundamentalmente en los sectores industriales y de servicios y también con un comportamiento favorable del sector de la construcción. Desde el punto de vista de los datos, lo tienen ustedes aquí, cómo tuvimos una fase de valle muy notable y cómo el crecimiento y la recuperación se ha producido y cuál es la evolución por cada uno de los sectores productivos. Desde el punto de vista de la demanda, efectivamente notamos este dato del 17,8% y este dato de la demanda tiene su correlato tanto en la demanda interna como en la formación bruta de capital. En la demanda interna el 17,4% de subida y en la formación bruta de capital las inversiones especialmente importantes por encima del 25%. Esto nos llama a la esperanza de forma poderosa porque se están recuperando las inversiones en este momento. La demanda interna se debe fundamentalmente al gasto en el consumo de los hogares de una forma muy intensa, el 19%. Fue el que más sufrió, lógicamente, hace ahora un año. No tanto el crecimiento de las administraciones públicas porque el consumo de administraciones públicas no se redujo, al contrario, siguió aumentando durante la pandemia como consecuencia de la lucha contra el efecto de la pandemia. Y en la formación bruta de capital es muy intensa sobre todo en la inversión de bienes de equipo, incluso más que en el sector de la construcción, un 42% de recuperación que, como les digo, es uno de los datos más positivos que refleja esta contabilidad en términos intertrimestrales porque refleja la recuperación de la inversión y la confianza de las empresas, por tanto, en el futuro en términos de inversión. Y crecen tanto las exportaciones como las importaciones, incluso hay un mayor porcentaje las exportaciones. Tienen ustedes aquí la evolución muy intensa, lógicamente, en términos de la demanda interna. Y, finalmente, por sectores y el empleo, pues con un crecimiento interanual del 11,5% en términos de horas trabajadas, que es, lógicamente, algo debido al periodo de confinamiento que se vivió en su momento. Por tanto, si tuviéramos que hacer un resumen, es el trimestre donde comenzamos ya el crecimiento económico, después de cinco trimestres consecutivos de bajada. Este crecimiento económico ha sido muy intenso, casi el 18%, pero se debe fundamentalmente a que nos estamos comparando con un trimestre del año pasado especialmente negativo y también, por ponerlo en valor, lo que hemos ganado muy intenso en este segundo trimestre del año no viene a compensar lo que hemos perdido en los cinco trimestres anteriores. Y, por tanto, aunque estamos creciendo y nos estamos recuperando, el nivel de PIB que hemos alcanzado no es el que teníamos antes de la pandemia y tardaremos todavía un tiempo en poderlo alcanzar. De hecho, aunque este año es un año con una previsión positiva de crecimiento económico, también les apuntamos entonces y le confirmamos hoy que este crecimiento económico del año 21 no va a ser suficiente para compensar la caída que tuvimos en el año 20 y, por tanto, tendremos que esperar hasta el año 22 para alcanzar y superar los niveles que tuvimos al principio del año 20, los niveles con los que acabamos el año 19. De hecho, la previsión que les podemos señalar es que en este trimestre segundo del año 21 habríamos recuperado aproximadamente un 44% de todo el PIB que perdimos los cinco trimestres anteriores. Es un dato que nos refleja claramente la recuperación. En solo un trimestre hemos recuperado el 44% de todo lo que perdimos en los cinco anteriores, pero nos refleja también la intensidad tan grave de esa recesión, donde en un trimestre tan intenso de crecimiento económico no ha servido para compensar en su integridad los anteriores y necesitaremos varios trimestres más, necesitaremos entrarnos ya en el año 22 para superar el nivel de PIB que tuvimos al comenzar el año 20. Este es un poco el reflejo final de lo que podemos señalar, donde hay noticias ciertamente esperanzadoras, el crecimiento económico ya ha comenzado a producirse y se ha producido de una forma muy intensa, pero hay noticias que todavía llaman a la prudencia, que es el hecho de que este crecimiento económico no está sirviendo para compensar lo que hemos perdido en los cinco últimos trimestres, que hemos recuperado una gran parte, el 44%, pero nos queda por recuperar la mayoría, el 56% restante, algo que con seguridad esperamos obtener en los próximos trimestres, pero que no alcanzaremos y superaremos el nivel previo a la crisis hasta el año 2022. Esta es un poco la reflexión final con la que concluyo y nos ponemos a su disposición para las preguntas que estimen oportuno formular, recordando que es verdad esta comparación respecto del año pasado. La recesión fue muy intensa en Castilla y León, pero fue mucho menos intensa que en la media de las comunidades autónomas. Partimos de una ventaja positiva, que es que tenemos que recuperar menos que los demás porque hemos perdido menos que los demás, pero hemos perdido mucho y, por tanto, sabíamos que comenzaríamos a crecer, pero sabíamos que todo lo que hemos perdido no lo íbamos a recuperar solo en un trimestre de crecimiento económico, por intenso que este fuera como así ha sido, un 18% en un solo trimestre es el mayor crecimiento de toda la serie histórica. Claro, como dato aislado, hubiera sido una cantidad excelente de no ser por el efecto comparativo de dónde venimos y lo que hemos sufrido estos últimos trimestres. Pues a su disposición para las preguntas que estimen oportuno formular o aquellas partes que no haya podido aclarar en mi intervención inicial. Buenos días, consejero. Ha hablado de esa recuperación previa a la crisis en 2022. No sé en qué trimestre se estima, es difícil de vaticinar también. Y luego, en cuanto a sectores, los más afectados, sectores de hostelería, sectores de los hoteles también, no sé cómo está la situación, si crecen, si hay alguna proyección de empresas que han cerrado, si lo tiene usted. Bueno, pues efectivamente lo tienen ustedes en el lado de la oferta, no seguramente el detalle de subsector a subsector, como usted demanda, pero sí de forma agregada. Tienen ustedes aquí el sector servicios, que ha experimentado un crecimiento muy relevante, casi el 17%, y fundamentalmente los servicios de mercado, el 22%. Aquí está el sector de turismo y hostelería y otros que habían perdido mucho durante el año pasado y que comienzan una recuperación incluso más intensa que la media. No quiere eso decir que estén mejor que antes, todavía no han alcanzado ese nivel, ni que estén mejor que la media de los sectores, porque lógicamente cayeron más que la media, pero sí que comienzan a notar un comportamiento mucho mejor de lo que tuvieron en el pasado. Y esta es una realidad que aquí comienza a mostrarse. Pero fíjense, por ejemplo, que este sector servicios el año pasado cayó por encima del 24%, lo que refleja bien a las claras la gravedad de que estuvimos ante uno de los sectores más afectados. Efectivamente, los sectores que más crecen son los que más cayeron. Industria y servicios, también construcción y, sin embargo, el sector que baja, la agricultura, la ganadería, fue el único sector productivo que el año pasado creció como consecuencia también del incremento de la demanda, pero también como consecuencia fundamentalmente de la buena cosecha que pudimos experimentar. Y la otra pregunta que usted planteaba es en qué trimestre podremos haber alcanzado ese 100% de todo lo que hemos perdido. Es difícil saberlo. La previsión es que en los próximos trimestres tendremos crecimiento económico, iremos recuperando esto que todavía nos falta, y será a lo largo del año 2022 cuando no solamente alcancemos, sino incluso superaremos el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia y el que tuvimos antes de comenzar esta crisis. La parte positiva es que tenemos un horizonte por delante de crecimiento económico, que este trimestre ha sido muy intenso en crecimiento económico, y que Castilla y León, aunque ha bajado mucho en su economía, ha bajado bastante menos que la media española, lo que supone que nosotros tenemos que recuperar menos que la media. Pero tenemos que recuperar mucho, porque aunque lo que hemos dado es un salto importante, en un trimestre hemos recuperado el 44% de todo lo que hemos perdido en los cinco anteriores, pero nos queda por recuperar un 56%, algo que esperamos hacerlo en los trimestres sucesivos. Seguramente el ritmo de crecimiento no pueda ser tan intenso como este, básicamente porque tampoco el ritmo de bajada fue tan intenso en el ejercicio pasado para el tercer y cuarto trimestre. ¿Se puede saber, con respecto a los datos globales de PIB, cuál sería ahora mismo el diferencial negativo? O sea, ¿a qué nivel estaría el volumen actual con el de antes de la pandemia? Pues el año pasado la caída estimada finalmente fue algo menor de la que habíamos considerado. Estamos hablando de una caída del 7,9% de la economía en el ejercicio pasado. Caímos todavía un 1,1% en el primer trimestre, con lo cual prácticamente la caída en esos últimos cinco trimestres fue cercana al 9%. Bueno, si caímos un 9% y hemos recuperado un 44% de esa caída, pues evidentemente el saldo final viene a ser en torno del 5% de situación hoy, peor de lo que teníamos al acabar 2019 o al empezar el año 2020. Es decir, que el año pasado caímos un 7,9%, fue una cifra muy relevante, pero menor que la media española. Y a eso hay que añadir todavía el primer trimestre, que seguimos cayendo, ¿no? Con lo cual, digamos que en los últimos cinco trimestres nuestra economía cayó el 9%, es una cifra muy relevante. Hablo de números redondos. Pero el buen dato es que solo en un trimestre hemos recuperado ese 44%. Claro, si ustedes ven, es muy coherente con esto, porque el 18% de recuperación de un trimestre, su impacto sobre el conjunto del año es un trimestre, es la cuarta parte, como es natural. Esa cuarta parte de ese 18% viene a ser cercana a ese 4,5%, por encima del 4%. Si lo hablamos en términos anuales, que es la cuarta parte del 18%. Bien, si caemos en el 9% y hemos recuperado el 4, 4 y algo, pues estamos hablando de ese 44%, aproximadamente, no llega a ser la mitad. Hablo de números redondos. Si quieren el dato más preciso de la décima, si lo podemos dar, pero esto refleja un poco la realidad, ¿no? De que estamos en una fase intensa de recuperación. Este año va a ser un año de crecimiento alto, pero, lógicamente, con la comparativa de dónde venimos, que eso no hay que olvidarlo nunca, porque a veces cuando se habla de que estamos creciendo mucho y unos datos muy buenos y que estamos muy contentos, nosotros esto lo ponemos en correspondencia con el hecho de dónde venimos y lo que caímos el año pasado, ¿no? Que a veces se ven discursos muy optimistas en términos de crecimiento económico, incluso por parte de comunidades o de gobiernos, donde la caída fue incluso mucho mayor de lo que registramos en Castilla y León. Las previsiones de crecimiento están siendo muy optimistas. No sé si también se están teniendo en cuenta los riesgos. La falta de materias primas, el tema de los microchips que está ralentizando la fabricación de muchos productos o incluso la inflación. Efectivamente, no está exento de riesgos la situación actual que hay que hacer frente. Por eso era difícil prever ante una pregunta de su compañero exactamente el trimestre o el mes o el día en el que podríamos decir que este cambio se va a producir. Saben ustedes, por ejemplo, que el Black Friday, el nombre viene de que es el momento en donde se considera en Estados Unidos que las ventas han superado los costes y, por tanto, es el momento del año en donde comienzan a tenerse ya beneficio de las empresas, si se sabe casi el día del año. Aquí es difícil saber ese momento preciso en donde podremos decir que nuestro nivel de PIB es mayor que el que tuvimos antes de la recuperación económica. No solamente por la dificultad de hacer esas previsiones, sino también por esos riesgos que usted detecta y a los cuales no estamos exentos. El crecimiento económico está siendo muy intenso, la demanda también lo está siendo, nuestra economía es más competitiva que la media española en muchos sectores productivos. Es verdad que venimos de un dato especialmente negativo y es verdad que hay algunos riesgos, como usted señala, que es la dificultad de acceder a determinadas materias primas, determinados componentes, el alto o elevado precio de las materias primas e incluso el riesgo de la inflacción. Y, por tanto, este es un elemento a tener en cuenta junto con el hecho de que algunos de los cambios que se hubieran producido durante varios años se han producido de golpe. Y eso ha tenido también un impacto en términos de empleo que también a día de hoy es difícil cuantificar con precisión cuándo se pueda producir esa recuperación. Sí que decimos que nuestra previsión es que en el año 2022 habríamos superado el nivel de PIB que tuvimos al comenzar el año 20 o al final del año 19. Buenos días. Sí, buenos días. Quería saber el comportamiento del sector, de la industria de la automoción, digo, por el peso importante que tiene en la economía. Pues les digo lo mismo, el sector de la industria ha sido un comportamiento muy positivo en este trimestre comparado con el idéntico del año pasado, el 31,1%. El sector de la automoción también ha crecido, pero es difícil entrar a ese nivel de actividades. Sí que es cierto que estamos viendo una recuperación de la actividad, pero todavía es menor también que la que tuvimos en igual periodo del año pasado. El nivel de matriculación no está siendo el que a todos nos gustaría ni se ha recuperado ese nivel. Aquí influyen algunos factores. Lógicamente la pandemia es uno de ellos. Lógicamente es la dificultad de acceder a componentes y microchips, es otro de ellos. Y lógicamente algunas decisiones del Gobierno que se han tomado son especialmente perjudiciales sobre ese sector. Todo este debate que se ha planteado por parte del Gobierno, que lleva aparejado una subida muy intensa de impuestos que recae también sobre ese sector productivo, el impuesto de matriculación de automóviles, el impuesto sobre los combustibles, el debate sobre el impuesto de la circulación sobre las carreteras, pero también lógicamente todo ese debate en torno a una normativa que viene a dificultar la decisión de compra por parte de los particulares, viene a poner en riesgo estas decisiones y por tanto algunas de esas decisiones pueden retrasarse como consecuencia de debates del Gobierno que están perjudicando al sector productivo. Y por tanto las dificultades por las que atraviesa el automóvil no solo son dificultades asociadas a la pandemia, sino también dificultades asociadas al mercado internacional con una dificultad de acceso a determinados componentes, pero también dificultades asociadas a la insensibilidad de un Gobierno de la Nación con un sector productivo generador de empleo y riqueza y que no es apreciado igual por parte del Gobierno, donde determinadas decisiones en términos impositivos o en términos normativos ponen en riesgo la recuperación de un sector que todavía no ha alcanzado el nivel que tuvo antes de la pandemia. Bueno, la verdad es que aisladamente datos sería excepcional, como pueden ustedes ver, un crecimiento de un solo trimestre del 11,5% en porcentaje de empleo. Pero claro, aquí estamos hablando de los datos en términos de contabilidad regional, que si en algún momento la diferencia con la EPA es mayor es en este. ¿Por qué? Porque personas que no están computadas como paradas en la EPA hace un año porque estaban en ERTE, lógicamente en términos de trabajo a tiempo completo sí lo estaban. Y estamos hablando de que en aquel trimestre hubo un periodo de confinamiento muy intenso, en la medida en que algunas de estas personas que ni siquiera engrosaron las cifras del paro registrado ni el paro de la EPA, pues hoy están trabajando, pues hay un salto muy importante en términos de actividad y de empleo, también en ese sector productivo que usted señala. ¿Por qué? Porque muchas personas estuvieron confinadas en sus casas, no pudieron trabajar en este trimestre, sí que han trabajado, y lógicamente el salto en términos de horas trabajadas ha sido enorme. Pero yo de ahí no sacaría muchas consecuencias respecto de un cambio radical en el volumen de empleo, más allá de constatar que hace un año la gente estaba en ese trimestre en sus casas sin poder trabajar, hoy sí está trabajando y eso se computa. Y por tanto, aunque yo hoy podría decirles que el salto es enorme y que estamos muy contentos, el empleo particularmente hay que ponerlo en su justo término, en el sentido de que es verdad que se han trabajado muchas más horas, pero no solo porque haya más actividad, sino porque muchas personas que entonces tenían un empleo, pues ni siquiera pudieron desarrollar esa actividad y esas horas. Y en todo caso, es verdad que si esto lo ponemos en relación con la encuesta de población activa y con los datos del paro registrado, Castilla y León tuvo un mejor comportamiento durante la crisis, está teniendo una recuperación también intensa en términos de empleo y nuestra tasa de paro está siendo claramente inferior a la media nacional. Por tanto, estamos teniendo un mejor comportamiento durante la pandemia que lo que lo está siendo en el conjunto nacional, también en términos de empleo. Sí. Buenos días. Me gustaría saber si tenéis alguna estimación o alguna cábala de cómo va a ayudar a esa recuperación del PIB la llegada de los fondos europeos. Pues tiene que ayudar. Lógicamente, no se sabe en qué trimestre se va a producir esas mayores intensidades. También depende del ritmo de las decisiones de asignación de fondos por parte del Gobierno. Pero es verdad que es una inyección importante de fondos que vienen de Europa y que, como tal, actúan en un doble sentido. Por un lado, desde el punto de vista de la demanda, tira de la demanda, y desde el punto de vista de la oferta, porque en la medida que podamos conseguir que llegue a sectores productivos y produzca verdaderas transformaciones de sectores productivos, lógicamente, mejorará la oferta. La recuperación económica ayudada por Europa, pues lógicamente, tiene un efecto todavía más positivo y, por tanto, especialmente de agradecer las decisiones que ha tomado la Unión Europea en relación con el respaldo de esta iniciativa para la recuperación que también estamos registrando en Castilla y León. ¿Alguna otra cuestión? Nuestra idea, saben que es el deseo que hemos necesitado, alcanzar los 5.000 millones de euros de fondos europeos durante todo el periodo. Esto da en sí la magnitud de lo que supone esa cifra respecto al PIB de Castilla y León y, por tanto, el impacto de estos fondos se tiene que notar necesariamente en la recuperación económica de nuestra comunidad también. Pero no solamente en términos cuantitativos de puntos de PIB, sino también en términos cualitativos. Nos importa no solo que estos fondos induzcan el crecimiento económico, sino que, verdaderamente, induzcan a una verdadera transformación y modernización de los sectores productivos para ser más competitivos. La Nusra es una comunidad que tiene un importante peso del sector industrial. Estamos entre las cinco comunidades autónomas de España con mayor nivel de inversión en I+, de Masí. Y, de ese punto de vista, estos fondos tienen que servir para esta modernización, para esta transformación de los sectores productivos, más allá incluso de lo que es, que también lo es y es importante, pues el efecto que tiene en términos de puntos de PIB para el conjunto de la evolución económica. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su presencia y nos veremos en otra ocasión. A su disposición para lo que deciden. Gracias. 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 Gracias.